. Quiero comenzar hablando de lo que yo no soy. Yo no nací en este pueblo, soy Azuncena. Viví la mayor parte de mi vida adulta en ciudades de decenas de millones de habitantes, ahora, fuera de acá. Y hace un año, hice muchas cosas, o sea, en general escribí, pensé, debatí, discutí, sigo haciendo ese tipo de cosas, pero hace menos de un año descubrí una pasión, ahora que estoy más cerca del final que el principio, como decía Arturo Brahe, y quería empezar por una cita de un filósofo que era el filósofo de la angustia, de la melancolía, un neonihilista, se llama Emile Sioran, es rumano, se formó en, escribió en Francia, se formó y escribió en Francia. Y él decía esto, que él daría todos los paisajes del mundo, todos los paisajes que le tocó vivir y ver, para ver una vez más, aunque sea una vez más, también me enfuadecía él, el paisaje de su infancia. Y de eso quería hablarles, que las personas, que las sociedades, tenemos ese derecho, tenemos ese derecho a tener algún lugar, algún espacio, dentro de nuestro territorio, en donde podemos redisfrutar, redescubrir, volver a vivir en el espacio de nuestra infancia, de la infancia, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Tiene derecho a lugares de la memoria. Me gusta viajar por mis distintas profesiones, viajé mucho dentro del Paraguay, y es muy probable que en los últimos 15 años, 15 desde el 95, 96 para adelante, Paraguay esté sufriendo una revolución económica y social muy parecida a la que tuvo con Itaipú. Está viviendo un segundo Itaipú con un cambio muy radical de formas de producir, formas de vivir, formas de relacionarse entre la gente, digamos. Yo viví el primero, estoy siendo testigo, digamos, testigo de este segundo gran cambio. Pero el Paraguay ya no es, no solamente es lo que era hace 20 años, ya dejó de ser hace mucho tiempo, lo que era hace un siglo, lo que era hace dos siglos, digamos. Si uno viaja de Itaipú, de San Juan del Niembucú, de algún pueblo pequeño del Guairá, hacia la periferia Azuncena, si empieza a entrar, y viaja con los ojos bien abiertos, cosa que es bastante difícil porque los niños están jugando con la cuestión electrónica, con algún tablet, y nosotros estamos fijándonos en el tráfico o hablando por celular. Si viajamos con los ojos bien abiertos y empezamos a transcurrir a través de los distintos paisajes que recorremos, sí o sí tenemos que preguntarnos en qué país estamos, qué país estamos cruzando, qué hay en la periferia de Niembucú, de Manero Roca Alonso, cuando uno llega a la ciudad de ese viejo Paraguay, ¿dónde está? O sea, ¿dónde se rompió eso y empieza a aparecer este otro paisaje tan extraño, verdad? Porque todo cambió, cambió la arquitectura, cambiaron los hábitos de vivir de la gente, cambió el paisaje, cambió la gente misma. Pero todavía existe ese otro Paraguay, todavía existe en algún lugar escondido, en pequeños espacios que no son ruta para ninguna parte, donde uno toma un desvío para ir a alguna otra ciudad o alguna otra zona comercial importante, lugares donde amanece en silencio, donde la madrugada es una inundación de olores vegetales, de ruidos de aves, de sonidos de algunos animales domésticos, donde no hay frenazo de auto, no hay el rush hour de salir corriendo porque hay que llegar al niño al colegio a tal hora, donde no hay ruido de ambulancias. De hecho, en esos lugares no hay bancos, no hay ni cooperativas, no hay carteles, no hay comercio, no hay venta de combustibles, son lugares muy extraños, digamos. La gente todavía usa el caballo para ir a visitar a la novia, para ir a comprar algo en el almacén. Los caballos son fuertes, están enjaezados, tienen el pelo lustroso. Uno olvida el paisaje de esos caballos maltratados y flacos que están arrastrando mujeres o niños recicladores de basura. Son todavía los viejos caballos de antes. Y lo que es curioso, porque me costó un tiempo descubrir lo que eso era y lo que ya habíamos perdido con 200 años de desarrollo, los jardines, los patios, los patios más que los jardines. No están delante de las casas para revalorizar el estatus económico de la casa, son internos, son todos internos. Y tienen orquídeas, y tienen rosas, y tienen lugares umbríos, y tienen pozos de aguas profundas, ¿verdad? Porque la gente vive mirando al jardín. El jardín es para la gente, es para la vida cotidiana todavía de la gente, ¿verdad? Se vive en el jardín, se disfruta el jardín. Y en el centro siempre hay una iglesia, una iglesia que es franciscana o que es jesuítica. Dentro de esas inmensas iglesias frescas, umbrías en general porque están cerradas, están todavía los dioses, están todavía los santos, en magníficos altares barrocos, hablando con la gente, porque la gente asiste a la misa o va a rezar en esos lugares donde los dioses les esperan, ¿verdad? Una sociedad que reniega de su memoria, que no tiene lugares de la memoria. Se condena a no tener nada, a carecer de todo. Sin memoria no hay identidad, no podemos ni guardar ni preservar conocimiento, no podemos transmitir ese conocimiento a las otras generaciones, no podemos crear, no podemos transmitir cultura sin memoria. Lo que es más grave es que sin memoria no podemos reconocernos en lo que fuimos alguna vez, en lo que somos, no podemos imaginar lo que podemos ser real, no podemos imaginar un seremos para el futuro. No podemos relacionarlo con los otros y la presentación de Víctor fue muy interesante cuando él sostiene que nuestro futuro está en mirar hacia afuera, en hablar con los otros, los que son diferentes de nosotros, pero para hablar de igual a igual con poblaciones de cultura distinta, de historia distinta, tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que situarnos en una identidad, en una especificidad para poder relacionarnos sin sumisión, sin mendicidad con los otros. solamente a través de ese patrimonio cultural, de ese conjunto de monumentos, de ritos, de canciones, de paisajes, digamos. Personas como nosotros, sobre todo ustedes, que son en general mucho más jóvenes que nosotros, estamos aislados por la modernidad. A mí me impresiona el tiempo inmenso que en este momento gastamos en hablar por celular o en comunicarnos a través de un aparato con la gente, porque ya no podemos hablar personalmente con la gente. que estamos enajenados, que estamos aislados en relaciones que son frías, que son impersonales, que son competitivas. A través de esos lugares podemos, por un momento, por unos días, por unos meses, recobrar nuestro lugar en el orden de las cosas, en el viejo orden de las cosas. Podemos reconciliarnos con ese paisaje antiguo que tenemos guardado en la memoria, en el fondo de la memoria del país profundo. Podemos descubrir lealtades con los que fueron, con los otros que son todavía y con las generaciones que van a venir. Recuerdo haber visto una película muy impresionante de los hermanos Taviani, de la década del 80, se llama Caos. Son cuatro cuentos de Pirandello. El guión está hecho en base a cuentos de Pirandello. Y en un momento dado, un personaje de una de las series, porque son cuatro historias, le pregunta a alguien que llega de afuera de dónde era. Y él le responde, mira, soy de todas partes, o sea, viví en todas partes, viví. Y la mujer le responde sonriendo, no, yo te pregunto, ¿dónde están tus muertos? De allí, ¿dónde están tus muertos? El recuperar ese paisaje es reconciliarnos con muchas generaciones de gente que nos antecedieron, con lo que nos unen lazos de sangre, de linaje, de creencia, de alegría, digamos. Se vive de pronto en pequeñas casas. O sea, las casas son lugares donde uno se refugia del frío, se refugia de la lluvia, duerme, porque en realidad se trabaja como siempre, como siempre se trabajó en el patio, bajo el mangal, porque se trabaja en contacto con la naturaleza y se trabaja hablando con la gente que pasa. O bien en algunas mansiones muy austeras, muy neoclásicas, casi modestas, digamos. Y acá quería citar otra frase de Cortázar, del escritor argentino, que son las ganas que de pronto tenemos, o sea, lo pasado pisado, eso ya es viejo, digamos. Si se pudiera romper eso, como uno rompe un borrador de una carta o de un escrito, pero cuando llega al original, cuando llega a escribir el documento real, esa mancha está siempre, ese pasado está siempre, ¿verdad? Manchando la copia en limpio, dice. Y para Cortázar, eso es el veredad futuro, o sea, es ese pedazo del pasado que, pese a la negación, pese al borroneo, sigue estando presente en lo que hacemos en el futuro, ¿verdad? Y se preguntarán qué es lo que vengo a hablar, de qué vengo a hablarles si nos pidieron que hablara de proyectos, ¿verdad? O sea, la revolución digital, que lleva 10, 12 años, digamos, abre en este momento posibilidades inmensas para el trabajo. O sea, con una buena conexión de internet, hay muchísimos oficios que antes estábamos obligados a hacer en urbes que podemos hacer en cualquier parte, ¿verdad? O sea, ya son oficios que pueden desarrollarse fuera de las ciudades. Y el proyecto es, comenzó a ser, o sea, estoy en eso hace tres o cuatro meses, no un proyecto de reivindicación ante el Estado de que recupere ese patrimonio, de que reconozca como patrimonio universal o invierta, sino de sumar iniciativas privadas, de sumar sinergias privadas, adquirir esas casas, muchas de ellas abandonadas, y reconstituir conjuntos patrimoniales, donde no solamente uno pueda vivir un tiempo, pensar, reflexionar, sino también dar trabajo ahora. Estos pueblos están vaciando, todas las nuevas generaciones están mirando por falta de trabajo, ¿verdad? Patrimonio tiene un doble significado. Significa, en términos jurídicos simples, ¿verdad? Significa derechos, o sea, activos, digamos, pero también significan obligaciones. Es aquello que recibimos y que dejamos a las generaciones siguientes. Yo ruego preservar estos patrimonios de pequeños pueblos que heredamos, que no sé cómo sobrevivieron 200, 250 años. Es una alegría, es un placer, pero es también una obligación. Es dejar a las otras generaciones un espacio, un espacio histórico, en donde se pueda dialogar con el pasado, donde se pueda pensar el futuro. Y yo pienso en lo que los europeos están llamando ahora turismo de la quietud, turismo del silencio, dicen ellos. En donde uno pueda retirarse del estrés, del ruido, de ese paisaje caótico en el cual se están convirtiendo nuestras ciudades para reencontrarnos con nosotros mismos y pensar o crear el futuro, ¿verdad? Donde podamos rehacer esa comunidad imaginada que es una nación, que es por siempre una nación, ¿verdad? Y quería cerrar con la frase esta de Donoso Cortés, para quien en lo pasado está la historia del futuro, ¿verdad? El pueblo se llama Cucco, está a unas tres horas de asunción. Muchas gracias.